Tranquila, yo te pago el taxi. ¿Y a qué se bebe tanta...? Aquí, Marí, eh... Ahí, ya ven, ¿sí? Ojalá no sea mucho, porque si no, ¿cómo voy a hacer para tener todos los menús? Tranquila, yo te pago el taxi. ¿Y a qué se bebe tanta sonrisita y tanto favorcito, ah? ¿Por qué le hablas así? ¡Ella empezó todo! ¡Mentirosa! ¿Ves cómo me trata? Sabía que esto no iba a funcionar. Kimberley, por favor, retírate. ¿Cómo? Julie es mi amiga y no la vas a maltratar. Ay, pero ¿quién sabe? Tal vez ya bajaron su calidad, pues... Tú eres bien sana, ¿no? ¿Qué edad tienes tu mamita? ¿No te das cuenta que me quiere atrasar? Ay, Juan, ¿por qué dices eso? A mí ni siquiera me gusta. No, ¿por qué le has hecho caso? O-o-o-o!